Hola, yo soy Ana de Cossé Lobos y me invito a la Casa del Artesano a crear este tutorial de una bolsa reutilizable con esta tela que es 100% algodón y es ideal para pintar. Este corte de tela es de 70 cm por 1 metro aproximadamente y la bolsa resultante va a tener una medida más o menos de 42 cm de alto por 40 cm de alto. Para crear esta bolsa reutilizable vamos a necesitar una tijera de tela, una escuadra, quizá no sea de utilidad también una cinta métrica. Vamos a usar para la máquina una aguja tamaño 100 que es una aguja para telas gruesas. Recordemos que en algunas costuras vamos a tener muchas capas de tela juntas para coser. Y necesitamos que la aguja pueda coser esta cantidad de capas juntas. También vamos a necesitar alfileres, vamos a necesitar hilo a tono. Y en este caso yo voy a utilizar esta lapicera que se borra fácilmente con calor para marcar la tela. Y por último vamos a necesitar una regla para marcar las líneas rectas con mejor precisión. Desdoblamos el paño de tela y en este caso nos vamos a encontrar con un corte que mide 1 metro por 70 cm de ancho. Para empezar a trabajar vamos a dejar la tela así, doblada por el largo y vamos a marcar con la escuadra una línea más o menos a 2 cm del borde. Para poder retirar el orillo, vamos a terminar de marcar con nuestra regla para que nos quede una línea bien precisa. Y desde esta línea que marcamos vamos a marcar otra línea a 45 cm para ya poder cortar parte de nuestra bolsa reutilizable. Así que trazamos esta línea paralela a la primera línea que hicimos y con nuestra tijera de tela vamos a cortar por las dos líneas previamente marcadas. Llevando nuestra tijera siempre sobre la mesa para generar un corte más preciso. Con lo que resta de tela vamos a hacer las tiras, pero antes de hacer las tiras vamos a marcar una línea más o menos a 2 cm del borde y vamos a retirar el orillo. Desdoblamos el corte de tela sobrante y vamos a marcar el largo de nuestras tiras. En este caso yo corté el largo de 60 cm. Este corte de tela lo voy a dividir en dos para obtener las dos tiras. Así que marcamos y cortamos por el largo. Vamos a tener dos tiras resultantes de 60 cm de largo por 9 cm de ancho aproximadamente. Y nos sobra este pedacito de tela que lo guardamos porque nada se tira y seguro más adelante sale algún otro proyecto con este retazo. Ya tenemos entonces nuestro corte de tela doble y también los dos cortes para poder hacer las tiras. Vamos a tomar los cortes de las tiras y los vamos a doblar a la mitad por todo el largo. Del borde de la tela hacia adentro vamos a marcar una línea auxiliar a 1,5 cm del borde. En este caso la tela no tiene derecho y revés, es totalmente igual, así que no hay problema por eso con la textura. La tela se dobla fácilmente con la mano, así que vamos a ir doblando por la línea marcada. Y vamos a hacer lo mismo con el otro bordecito. Vamos a enfrentar y doblamos a la mitad de esta forma. Sujetamos con alfileres por todo el largo para que nos sea mucho más fácil de llevar a la máquina. Y vamos a coser. En este caso yo voy a usar este prensatelas de rodillo porque me facilita un montón cuando trabajo con telas gruesitas. Pero si no lo tenés podés usar perfectamente el prensatelas universal. También voy a usar esta guía imantada para ayudarme, pero también podés guiarte perfectamente por el borde de tu prensatelas. Una vez que colocamos la aguja adecuada para este proyecto de costura, vamos a enhebrar la máquina de forma habitual y vamos a programar la misma con costura recta con un largo de puntada mediano y vamos a coser por todo el largo. Recordamos que debemos rematar al principio de la costura para asegurarla. Si queremos podemos ir retirando las alfileres. Y una vez que llegamos al final de la costura también rematamos. Finalizada esta costura, repetimos el paso a paso con la otra tira. Una vez que tenemos las tiras armadas, tomamos el otro corte de tela doblado tal cual lo teníamos y vamos a sujetar con alfileres por los dos laterales para evitar que se nos corra la tela mientras cosemos con la máquina. Costura recta que cosimos las tiras, vamos a hacer esta otra costura. Vamos a empezar por la parte donde tengo doblada la tela. Ahora bajamos el prensatelas y vamos a hacer esta costura recta por todo el recorrido del lateral más o menos a 5 milímetros del borde. Una vez que llegamos al final de la costura rematamos y vamos a hacer la misma costura en el otro lateral. Una vez que hicimos estas dos costuras vamos a dar vuelta, pero antes de terminar de dar vuelta por completo vamos a hacer estos dos cortecitos en la esquinita del margen de costura. A este corte lo hacemos para evitar que la tela se amontone, pero siempre lo hacemos hasta 1 milímetro, 2 milímetros antes de nuestra costura. Una vez que cortamos, terminamos de dar vuelta haciendo presión para que la terminación quede perfecta. Sobre este borde de tela, pero por el lado del derecho, vamos a hacer otra costura, esta vez a 1 centímetro del borde para generar nuestra costura francesa que le da una terminación muy prolija a nuestra bolsa reutilizable. Con costura recta entonces cosemos a 1 centímetro del borde, rematamos al inicio, cosemos por todo el recorrido, rematamos al final y una vez que terminamos este lateral cosemos el otro. Damos vuelta, presionamos por el lado de adentro para que quede bien prolija la terminación, aplanamos con las manos y desde el borde vamos a hacer dos marquitas a 5 centímetros para generar una vista. Vamos a marcar y vamos a cortar. Para tener una referencia de dónde van a ir las tiras de esta bolsa reutilizable, vamos a doblar a la mitad y a la mitad y vamos a hacer unos pequeños tajitos que se llaman piquetes. Ahí vamos a colocar los extremos de las tiras sujetándolos con alfileres y los llevamos a la máquina. Vamos a coser con costura recta a 1 centímetro del borde por los 4 extremos. Una vez que sujetamos estas tiras, vamos a enfrentar la vista que cortamos por el derecho. Enfrentamos el derecho con derecho de esta forma y sujetamos con alfileres. Y cosemos dejando 1 centímetro de margen de costura por todo el recorrido. Una vez que terminamos esta costura, vamos a volcar la vista hacia adentro y vamos a hacer una costura más o menos a 5 milímetros del borde con costura recta por todo el contorno, pisando este borde y siempre dejando las tiras hacia afuera. Para que sea más fácil la terminación de la vista, yo lo que hice fue dar una costura de zigzag en todo el borde y luego doblé 5 milímetros hacia adentro y di una costura recta para que sea mucho más fácil después de unir con la pieza exterior. Para finalizar, vamos a dar una costura uniendo la vista con la parte exterior por todo el contorno, lo más cerquita del borde posible con costura recta también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!